Esta gestión ha decidido comprar estos 12 tractores, esos 12 tractores, esas 10 trilladoras, esos 14 arados, 6 rastras, 8 surcadoras, 2 molinos de forraje seco, eso es lo que en 8 meses hemos podido adquirir. La Municipalidad Distrital de Colquemarca, junto a su alcalde Henry Romero Palma y regidores, realizó la entrega simbólica de 12 tractores agrícolas a sus 12 comunidades. Las maquinarias que se han entregado en tractores agrícolas son un número de 12, cada tractor cuesta 218 mil soles, son 2.600.000 que se han invertido en estas 12 maquinarias, 10 trilladoras, 14 arados, 8 surcadoras, 6 rastras y 2 molinos en estos primeros 8 meses de gestión. Y vamos a seguir con este tema de implementar, porque la agricultura solo cuando es mecanizada es rentable, y creo que Colquemarca va para adelante con esta gestión. ¡Gracias! Música, esperanza, recepcionaron de forma simbólica los dirigentes e integrantes de las 12 comunidades. Urpiri, Charamurai, Paikama, Auchanta, Huizurai, Yanque, Idiopaña Opajapu, Urinsaya, Guayani, Urubamba, Huacoto, Huaraco, Huayca.